¡Muchas gracias por pasar las fiestas en la Gran Casa Azul! ¡Adiós! ¿Sabes? ¡Lo olvidaba! ¡Felices fiestas! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! La vida animal en sus diferentes hábitats. Vean los documentales de la National Geographic, que Canal 10 le presenta los días jueves a las 8 de la noche. Documentales de National Geographic, jueves a las 8 de la noche. La cuenta de manejar y hablar por celular le puede salir muy alta. Cambie de actitud, no maneje hablando por celular. Gobierno de El Salvador, unir, crecer, incluir. Televisión Nacional de El Salvador, Canal 10. Una señal en cambio. Un secreto lo querían compartir. Miércoles estaba allí, trabajando con Sucro, siempre escribiendo con su secreto ahí. Robinson Sucro, Robinson Sucro, afirmaba que era triste estar allí. Un cheque, un cheque.